Mira, es que nosotros necesitamos acciones contundentes, no solo es el intento. Y a lo largo vemos que no solo en los ministerios de medio ambiente, en los diferentes ministerios son muy pocos los que podemos elevar o llevar a un punto que tú digas, wow, pero qué gestión ha realizado este funcionario, qué gestión ha realizado este ministro, porque es que no tenemos los resultados palpables. Nosotros vemos, amados amigos televidentes, que en Santo Domingo, en República Dominicana, en San Francisco de Macorís, dura dos o tres horas lloviendo y vemos la situación de inundaciones, el río Osama, cómo está, el lago Enriquillo, que se intentó, claro, rescatar, y en ese sentido, Fulvio nos puede aportar, que conoce a profundidad esos temas. No creo que haya sido suficiente y que lo que se esté haciendo en nuestro país haya logrado algún resultado. Hablar de educación medioambiental, ¿dónde se habla de educación medioambiental? Acá, en las escuelas, que nos llame algún maestro, que nos diga qué se está haciendo con los muchachos, con los jóvenes, para que cuando vayan a las playas, que cuando vayan a los ríos, que cuando se estén bañando cierren la ducha, que cuando se estén cepillando cierren las llaves, que cuando vayan en un vehículo no bajen el cristal de su vehículo para no tirar basura. O sea, un sinnúmero de acciones muy mínimas que vemos, que marcan la diferencia, y no se hace porque no está a este nivel de conciencia. ¿Por qué esta muchachita, que de hecho ha sido muy criticada por el mismo presidente Donald Trump, que la minimiza, la ridiculiza, se burla de ella? Eso hacen los mediocres. El Bolsonaro también. Quieren burlarse de los otros. El hijo de Bolsonaro. O sea, este embajador representante de Brasil en Washington. O sea, esta muchachita le ha dicho al mundo... Le dieron el presidente. Sí, le dieron el presidente. Jerry, que se llama, Bolsonaro. O sea, esta joven le ha dicho al mundo, ustedes no están haciendo nada, solo se están preocupando por hacerse millonarios, por hacerse muy ricos, no están pensando en nosotros los jóvenes, que son a quienes necesitan para la continuidad del mundo, del país, de que las cosas puedan seguir su curso. Sin la juventud no hay futuro. Pero sin planeta, sin el daño que se le está realizando, no hay vida, no es posible que podamos continuar de esta manera indiferente. E insto, y desde acá, y cada vez que tenga la oportunidad, no nos debemos de cansar de hablar de estos temas. El cambio climático, el daño al medio ambiente, es una realidad. Nosotros podemos hacer pequeñas cosas, pero los gobiernos tienen en las manos la posibilidad de hacer grandes cambios, de sancionar a las empresas o a estas compañías que tengan, o sea, que estén haciendo el daño significativo. La minería, por Dios. Nosotros tenemos acá, para no irnos muy lejos y no quedar o sonar muy aéreo, vamos a hablar de Cotuí. O sea, ¿cómo está la gente? ¿Cómo han sido afectados los ciudadanos de ahí? Yo hablaba con una señora y decía, las alergias que nosotros sufrimos, en Cotuí no se da una mata, un árbol, una naranja, un fruto. ¿Por qué? Por el daño que causa la minería a los suelos, por el daño que causa la minería al medio ambiente. O sea, nosotros debemos de pensar en manera sostenible, de hacer las cosas. No es que no se haga. Bueno, nosotros tenemos una muy sostenible, República Dominicana. ¿Ustedes saben cuál es? Francis sabe cuál es. Punta Catalina. O sea, cuando en el mundo lo que se estila, cuando en el mundo lo que se estila es la energía sostenible, la reducción, la emisión mínima de carbono y todo esto que causa un daño directo a todo nuestro medio ambiente, a todo nuestro medio ambiente, a la permanencia de ese equilibrio para que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema ecológico sea de la mejor manera. O sea, nosotros lo que tenemos acá en República Dominicana es una planta a carbón. Y todo esto, y todo esto, nosotros solo debemos de agradecer a estas medidas, a estas iniciativas de nuestro gobierno y a los legisladores que lo aprueban. A los legisladores que lo aprueban. No solo que lo aprueban haciendo un daño terrible a nuestro sistema ambiental, sino que por encima de esas aprobaciones hay muchas patrañas detrás de esto y todo lo que sabemos que ha pasado con Punta Catalina en nuestro país. Ante todo esto, el mensaje es desde yéndonos al plano más cercano, alcaldía, gobernación, legislación y por último, presidente de la República. Buenos días.